Otra vez más nos citamos el segundo martes de cada mes. El 14 de abril se viste de rojo y negro en esta ocasión para hablar de la manipulación y el control de los medios de comunicación. ¿Qué motivos son los que amordazan a periodistas que defienden hacer bien su trabajo con voz objetiva e independiente? ¿Cuáles son los motivos de privatización de los espacios de información pública, de usurpación y manipulación para usos partidistas y económicos? ¿Qué intereses hay para generar dobles plantillas e incluso cierres de algunos espacios televisivos o radiofónicos? ¿Qué quieren ocultar cuando la práctica es represión a las periodistas y reporteras gráficas que muestran desahucios o abusos de autoridad? Todo esto y mucho más lo sabremos el 14 de abril a las 21 horas en directo. No te lo pierdas. Sintoniza Canal 33 en tu televisor si resides en Madrid y si no, enciende tu ordenador y entra en rojinegrotv.org. El 14 de abril vas a ver rojo y negro y lo sabes. ¡Te esperamos!